¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este fortalecimiento. Una vez más, semana a semana nos reunimos para fortalecernos en grupo en esta instancia que es Metoyon Emilio García, este grupo en Facebook. Así que bueno, ya fueron prevenidos que hoy el fortalecimiento era a esta hora de 18 horas, 18 horas de México, 21 horas de Argentina. Vamos a esperar a que más personas se conecten. Bueno, yo ahora estoy avisando ahora mismo, estoy en línea. Vamos a esperar a que las personas se conecten. Les recuerdo algo, les recuerdo que el día de hoy voy a fortalecer más dinero y finanzas, porque es un tema que nos viene bien fortalecernos en él, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues bueno, dinero y finanzas el día de hoy seguimos. Cuán afortunados podemos ser que creo que es la tercera semana que voy a fortalecer dinero y finanzas. Por lo tanto, todas sus peticiones al respecto pueden ser colocadas en los comentarios para darles atención. Preguntas, preguntas, problemas que tengan con el dinero, que quieran que se resuelva, pues bueno, vamos a corregirlo juntos en este, en esta transmisión, en este en vivo para ustedes. Así que bueno, pongan por favor en los comentarios, por favor, en los comentarios, coloquen pues cualquier tema, duda que tengan acerca de, del dinero, ¿no? En fin, vamos a ver. ¿Cómo más podemos contribuirles? ¿Vale? A ver, veamos. Voy a saludarlos, voy a ver si tienen alguna, alguna interrogante. Estoy, ya saben que yo no soy de hacer tiempo, no me gusta, yo voy al grano, pero, pues estoy esperando que las personas se conecten. Entonces vamos a ver, vamos a ver. María Pérez me dice, buenas tardes. Marta Main me dice, ¿cómo puede mejorar mi economía? Eso es muy, muy, muy vaga esa pregunta. ¿Qué quieres que mejore, Marta Main? ¿Qué quieres que mejore? ¿Subir tu millón de ingreso? ¿Vender más? Si tienes un negocio, tener un negocio propio. Que te paguen más por tus servicios en la, en la, en la empresa en la que trabajas. Quiero eliminar mis deudas, dice Lupita Chávez. Ya que salgo de una y consigo otra. Entonces, bueno. Qué gusto verte, me dice Pilar Fernández Posada. Muchas gracias. Buenas tardes. María Pérez dice que no tiene trabajo, que el dinero que tiene guardado se le está acabando. Bueno, qué bueno que ya me están, que ya me están colocando aquí todo esto, ¿no? Me están colocando, que el dinero no se vaya tan rápido. No, tú quieres que el dinero, más bien dices, quieres que llegue más. No es que no se vaya rápido, quieres que llegue más. Quieres que entre más dinero, que entre mucho dinero. Feliz tarde, me dice Carlos Meléndez. Bueno, me estoy esperando, estoy leyendo. Muchas gracias por lo que me están comentando aquí. Entonces, vamos a borrar esas interpretaciones de que el dinero no se vaya tan rápido. Pues no, o sea, vivir. Qué bueno, o sea, eso de que vivir cuesta. Vamos a borrar debilidades con que vivir cuesta. Borrar esas debilidades, interpretaciones erróneas, que el dinero se va muy rápido. Que no importe, porque llega muchísimo más. Es más, se va rápido porque quiere decir que tú estás muy activo, muy activa, comprando cosas, participando de la vida. Porque también saben qué me pasa. A ver, veo mucha gente que no se le va rápido el dinero porque no vive, no hace nada. Se la pasa encerrada en su casa. Entonces está separada del mundo. Entonces se encierran en su burbuja de cristal. O sea, hacen el uso de una falsa herramienta que se llama desconexión o cerrazón. Entonces se desconectan del mundo y así como que, así no tienen aliciente a crear más, a generar más. Porque entonces así no viajo, no me entero de que las cosas cuestan. No me entero de que hay experiencias que pueden tenerse en el mundo externo que cuestan. Y entonces mejor no experimento nada, me quedo encerrado en mi casa. O sea, ¿no? Pero ¿cuánto eso te limita? Porque entonces el no elegir cosas, o sea, el no estar en contacto, abierto, conectado con un universo que, en donde cuestan las cosas. El no estar conectado con eso hace que tú no pidas más, no demandes más, que no seas un espacio generativo. Y por lo tanto, tú ya no creas más. No más dinero viene a ti. Entonces no es al revés, no es como que me refugio porque cuesta muy caro. Porque entonces para protegerme, eso es una, es completa interpretaciones erróneas. Porque se va muy rápido, mejor aquí me quedo guardado, borra eso. Más bien me conecto con eso. Ah, sí, allá se va muy rápido, pero ¿qué crees? Allá yo también deseo rápido, soy parte de él y entonces genero más. Ajá. Ajá. Perfecto, entonces. Bueno, estamos corrigiendo. Hola, Emilio, me dice Irma Cubas. Bueno, ya vamos a empezar a corregir lo que me habían puesto. Entonces, queremos que llegue más dinero, pero no nada más que llegue, querida. Que tú quieres, o sea, porque no es que llegue. Tú quieres generar más dinero. Quieres que entre dinero. La palabra que entre, o sea, que haya ingreso, ¿no? Y eso no nada más es que llegue. No, es que tú generes. Que tú seas dinero. Que tú valgas dinero. En el mercado. Vamos a poner debilidades para que tú tengas un valor en el mercado. Todo lo que tú haces, lo que... Es decir, lo que tú creas, que tenga un valor en el mercado. Allá hay debilidades para este grupo. Es decir, que ustedes no creen que ustedes valen en el mercado. Pero no solamente no es que lo crean, sino que están débiles para eso. Para tener un valor en el mercado. Lo que hablan, lo que dicen, lo que ofertan, lo que ustedes hacen, lo que crean. Que todo tenga un valor en el mercado. Es decir, que estén fuertes para el lucro. Les invito a que vean un live que hice la semana pasada, el jueves pasado. Acerquecer la perra y el carbón de lucro usando herramientas de Access Consciousness. Está en mi perfil personal y en mi fanpage, obviamente. Y tú quieres eso, estar... No tener debilidades con el lucro. No tener debilidades con los mercados. Con ninguno. El mercado laboral, ni tampoco el mercado de productos y servicios. Con los mercados internacionales y con los mercados locales. Sobre todo en este momento de globalización, que ya es tan patente con el tema de las redes sociales post pandemia. Porque la verdad es que ya todo el mundo oferta sus servicios en línea y todo es enviado a casa. O sea, casi ya en algunos casos da igual comprar el servicio. Sobre todo los servicios, comprarlos en México, comprarlos en otro país. Es decir, a nivel doméstico o a nivel internacional. Los productos todavía tienen que pasar por temas arancelarios. Ahí todavía hay más limitación. Pero a nivel de servicios, tú tienes que estar fuerte con los mercados globales. Los mercados globales fuertes contigo. Estamos corrigiendo eso. Debilidades para tú tener un valor en el mercado. Que tú tengas solamente un valor muy local. Borrar eso. Tú quieres tener un valor a nivel global. Y estar fuerte con los mercados. Y esto, yo me diría, ¿y esto a qué me sirve? No, tiene todo sentido. Porque si tú y todo lo que tú dices y haces tiene un valor, y tú además lo percibes así, entonces tú estás posicionándote con una energía diferente en esta tierra. Y estás fuerte para el lucro. Entonces tienes que borrar las debilidades de juicios y interpretaciones serenales acerca del lucro. Y que tu energía, tu presencia física, esté fuerte para el lucro. Y en el espíritu borrar debilidades para el lucro. La religión y la educación debilitándote para lucrar. Para posicionarte fuertemente, para plantarte fuertemente en los mercados. Tus productos, tus servicios, tu persona. Borrar esas debilidades. Está interesantísimo esto, ¿no? ¿Qué creen, chicos? A ver, les quiero contar que antes de entrar ahora al reforzamiento, estaba contestándole a una de sus compañeras, a una chica. Les estaba contestando acerca de la clase del reforzamiento, que me pedí informes de la clase del reforzamiento. Que es una clase que yo creé para mejorar tus resultados, para estar fuerte con los básicos del método Yuen. Lo que aprende es nivel 1, nivel 2, para tener un insight mejor, etc. Y entonces, les quiero contar que ahora voy a la gente que elija las próximas clases del método Yuen. Que elija mis clases de fundamento, de AXS, método Yuen, también 1, 2, 3. O sea, todos los que son inversiones más cuantiosas. Los talleres no. Pero sí los niveles, los niveles del método, las clases de AXS. Les voy a pedir un monto, por ejemplo, para las clases del método Yuen de Guadalajara, que son las próximas. Quien quiera hacer las clases, es decir, a ver, depositas 1,000 pesos por clase. Que tienen un valor de 6,000 pesos, 6,500 pesos cada una. Y esas personas que se inscriban, vamos a hacer un grupo para fortalecerlos, para que llegue el dinero a ellos, generen dinero, sean dinero, para poder pagar esas clases. Entonces tú nada más pones 1,000 pesos en ese grupo, con un compromiso, de que vas a tomar la clase. Entonces yo comienzo a fortalecerte, para que tú generes ese dinero. Pero yo necesito una elección de tu parte de esa manera. Una inversión, una elección, un compromiso para encauzar la energía. Y entonces fortalecerte, para que tú vengas a la clase. Y por supuesto, el dinero que llegue, sea para pagar esas clases. Entonces voy a hacer eso, a partir de ya, desde ya. Desde ya. Y entonces pues tenemos las clases a fines de mes. Tenemos del 25 al 27 de marzo, las clases de 1, 2 y 3 del método Yuen. Que es cuerpo, mente y espíritu y el reforzamiento. Y además les cuento que, ¿qué creen? Que ya voy a tener la clase de relaciones en línea. La clase de relaciones. Tenemos fecha, por favor, para la clase de relaciones. ¿Me puedes ayudar, Karen, a poner las fechas de...? No tengo las fechas presentes ahora. Pero a mediados de abril voy a hacer 4 sesiones de 3 horas para el módulo 4 de relaciones. Y también tienen precios descontados. Tienen precios descontados. Recuerden que hay precios descontados con el pronto pago en paquetes. Y para la clase de relaciones tengo un precio descontado. Igual 15 días antes que empiece la clase. Creo que hasta el 3 de abril estoy descontado y empiezo. No quiero... No sé si empiezo... ¿Cuándo? ¿En qué día empiezo? Porque no tengo la información aquí. ¿Me puedes ayudar, Karen, a poner la información o pasarme la información de la clase de relaciones? Entonces, para todas estas clases, les vamos a pedir un anticipo, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, tengo dificultad para el dinero. Porque mucha gente nos escribe que tiene dificultad para el dinero. Entonces, vamos a fortalecer para que generen el dinero. ¿Les parece? Va a estar buenísimo. Bueno, queridos. Entonces, regreso al tema. Desde La Paz, Baja California, me salvo a la Jimena. Dice Sandra Muñoz. Hola, Emilio. Gracias. Yo solo genero lo justo. Y no pienso en futuro. Sí, la verdad, y tener ahorro. Estás débil con el futuro. El futuro está débil contigo. Este es un tema muy interesante, chicos. Y ustedes saben que voy a empezar. Ya pasado mañana, este miércoles, inicio el programa de Dinero y Finanzas. Ya tenemos varias personas inscritas. Otras nos han pedido. Muchas personas nos han pedido informes y se quedan así en la raya. Se le quedan cuando ya... Que sí les interesa, se quedan en la raya con el dinero. Bueno, vamos a borrar esas debilidades. Porque además, para eso, les estamos facilitando que las clases... Que las clases puedan tomarse de manera independiente, es decir, en módulos. Y por eso hicimos un temario muy bien desglosado. En donde hay tema por módulo, que el módulo de ancestros, el módulo de la familia, el módulo de la estructura del negocio, el módulo de la conexión con el entorno y los recursos, el módulo de la conexión con las personas, o sea, los clientes y con todos los intermediarios que te ayudan a generar dinero. Es decir, hay diferentes módulos. Del de carmas y maldiciones familiares y personales, con el dinero y finanzas. Para que entonces, si tú dices, ay, no puedo con esa inversión que es muy cuantiosa. En este caso, ya no está descontada. Cerramos los descuentos el sábado. La clase está en 400 dólares. Son 7 sesiones de 2 horas. Con muchos ejercicios. Y cada módulo, no quiero decir, no quiero pecar, no quiero mentir. No me acuerdo en cuánto está. Ayúdame a poner aquí el precio del módulo también, Karen, por favor. Y entonces, así, pues tú puedes tomar solamente una parte de la que sea conveniente para ti. ¿Vale? Entonces, los estoy fortaleciendo para que inviertan en ustedes, en cosas que realmente tengan sentido para la mejora de sus vidas. Y para eso creo estos lives. También, no solamente, o sea, para fortalecerlos a nivel personal, sino también para que si quieren todavía ir avanzando más, pues también esto sirva como de ese empuje, de ese trampolín. Bueno, queridos, a ver. Entonces, estábamos con Sandra Muñoz. ¿Tienes debilidad con la conexión al futuro? El futuro está débil para ti. Hay que borrar esas debilidades. O sea, tú no puedes tener certeza en tus finanzas si estás débil con el futuro. El futuro tiene que estar cada vez más fuerte contigo. Mucho, muy fuerte. De ida y vuelta. Estamos corrigiendo debilidades con el futuro. Los pobres están debilitados con el futuro. Los esclavos. No porque esté... Todos lo hemos sido. No crean que lo estoy haciendo de una manera desdeñosa. No. O sea, todos lo hemos sido en tantas vidas en esta y... Pero ya es hora de no serlo. ¿Por qué no es divertido? ¿Por qué no es la mayor... La expresión mayor de nuestra divinidad o nuestra grandiosidad? Nosotros somos seres abundantes. Creativos, generativos. Tenemos mucho que aportar. Mucho que compartir. Mucho que experimentar. Entonces eso. Soy un pobre. Un pobre está debilitado con el futuro. Borra esas debilidades. No tenías futuro. El futuro era algo... Era un lujo. Borra esas debilidades de conexión con el futuro. Y sí, hay una parte de ahorro. Pero sobre todo la parte de la creación hacia el futuro, querida Sandra. Porque entonces estás en proyectos y trabajos y en la supervivencia. En vez de realmente conectar hacia donde tú quieres llegar. ¿Qué deseas crear en un futuro inmediato? En un futuro mediano. O intermedio. Y en un futuro a largo plazo. Entonces, ¿quién soy yo en ese...? Por eso yo creé una clase que se llama Desde el Futuro. Desde el Futuro. Y es altamente contributivo conectarte con ese futuro. Es quién soy yo verdaderamente. ¿A dónde voy a llegar? Y entonces, ¿ese futuro más expandido de mí? ¿Cómo puede contribuirme? Eso es lo que yo trabajo en esa clase desde el futuro. Pero hablando en términos muy concretos de finanzas y dinero. Bueno, pues entonces... ¿Qué deseo yo crear? ¿No? ¿Y quién deseo ser? Y mi negocio, como eso que sea. En unos 2, 3, 5 años. ¿Qué me gustaría me hacer? Y también, a nivel económico, ¿cómo me gustaría estar? ¿Cómo me gustaría que fuera mi estilo de vida también? Entonces, estamos fortaleciendo tu conexión con el futuro. Perfecto. Ya se está corrigiendo, Sandra. Se está corrigiendo. Espero que te vengas a un par de... Te vengas a un par de... De episodios. Estaría muy bueno que terminaras algunos episodios. ¿Vale? A ver. Entonces, fíjate. Entonces, fíjense. Vamos a ver. Les voy a... ¿Por qué estaba sintiendo aquí? Ay, pues es que tengo que... De repente siento las debilidades. Y veo que... Necesito el programa de dinero. Yo necesito 10 asistentes. Yo necesito 10 asistentes. No lo necesito, pero... Voy a estar fuerte para tener más equipo. Porque no... Ahorita no me viene la... No me viene dónde... Dónde tengo las clases. Desglosado las clases. ¿Dónde estarán? Es que acabo de despertar, chicos. ¿Ustedes creen que acabo de despertar? Tuve una sesión de fotos. Estoy escribiendo cosas que no vienen al caso. ¿Dónde tengo las clases de dinero? Ah, ya sé. Ya. Los módulos. Perdón, discúlpenme. Tuve un día intenso. Porque, bueno, tuve fotografías. Entonces, corrí mucho. Cuando tengo sesiones de fotos, corro mucho. Porque hay muchas cosas que preparar. Todos los vestuarios. Tener toda la ropa. Todos los cambios listos. Y el arreglo personal. Y es mucha cosa. Entonces, bueno, regresé. Hice, salí de la sesión. Hice un poco de ejercicio. Y me vine a dormir. Fíjate que tú, Sandra, el episodio 3 del 16 de marzo podría ser muy bueno para ti. Está débil para ti. Este de mejorar y fortalecer la estructura de tu trabajo y tu negocio para el dinero. Ese. Ese estaría muy bueno. Para ti. Que tiene que ver con esta conexión del futuro. Pues, bueno. Es que quería hacer eso de sentir las debilidades. Porque luego les contribuyo a ustedes de una manera más específica. Gracias por tu fortalecimiento. Me dice Virginia Garibay. Dice Jimena. Si para la clase de relaciones necesitas haber tomado algo antes. De preferencia tendrías que hacer 1, 2 y 3. Porque se aprovecha más. Pero si tienes tan solo la clase introductoria. Con que veas la clase introductoria 3 veces que es gratuita y que está en mi perfil. Te vamos a dar pase. Pero de preferencia si tuvieras las 3 vas a absorberle todo el jugo. Pero si puedes tomarla y recibir muchísimos beneficios tan solo con la clase introductoria gratuita. Y esa clase de relaciones pues son 4 clases de 3 horas. A lo mejor lo extiendo hasta 5. ¿No? Por el mismo precio. Luego. Vamos a ver. Quiero oír sus peticiones. Lo de las deudas para muchos. ¿No? Vamos a ver lo de las deudas. Porque varios han dicho que salen de una deuda. Se van a otra. Dijo alguien. Otras personas dicen que tienen deudas, préstamos. Entonces vamos a ver. Esta debilidad para vivir debiendo. ¿Saben qué pasa? Que aquí. A las personas que tienen deuda. Les recomiendo que vengan a la clase de familia. Sobre todo a la clase de karmas. Y karmas personales y familiares. Con el dinero. A ese módulo. Karmas personales y familiares con el dinero. La clase de familia. Y la clase de ancestros. Esos 3 módulos serían muy buenos para ustedes. Para salir de todas esas dinámicas de deudas. ¿Ok? Si no pueden comprar todo el programa. Vengan a esas 3. Sobre todo en ese orden. La de karmas. Y maldiciones personales y familiares con el dinero. Después ancestros y después familia. ¿Ok? Para que salgan definitivamente y resolvamos específicamente. Pero aquí ya les voy a contribuir. Entonces bueno. Vamos a ver. ¿Qué está pasando con las deudas? Obviamente sentí inmediatamente en espíritu experiencia negativa. Traes mucha experiencia negativa de deuda. En espíritu. Y traes karma. Obviamente. Tienes experiencia de limitación. Limitación es débil. Y trae karma. En este momento me voy a ocupar de la parte de limitación. ¿Ok? Entonces vamos a borrar. Vamos a nivelar todas las experiencias. Donde estás viendo la limitación de deber. Y no tener con qué pagar. O de tener que pedir prestado porque no tienes con qué. Estamos nivelando esas experiencias. Para todos nosotros. Vamos a fortalecernos frente a esa limitación de no tener medios. No tener con qué pagar. O con qué invertir. Todas nuestras reacciones. Hay que borrarlas. Exacto. Trae todos a cero y a menos infinito. Y más allá menos infinito. Afectando a los signos. Están en un porcentaje que es infinito. Trae todos a términos finitos. Cero. Menos infinito. Y más allá menos infinito. Perfecto. Frente fuerte y neutra en esos lugares. Frente a esa experiencia de limitación. El trauma proyectado a tu mente. Porque tu mente está como. Piensa en términos de. No tengo con qué pagar. Cómo voy a pagar. Todas las emociones. Y sensaciones físicas. Son débiles también. En todos los momentos en que debes. Tienes que pagar. No tienes con qué pagar. Tienes que pedir prestado. Todo eso. Hay que. Hay que nivelar esa incomodidad. Todas esas emociones. Y sensaciones. asociadas a las experiencias negativas. De deudas y préstamos. Ok. ¿Les parece? Estamos corrigiendo. Estupendo. Estupendo. Más peticiones sobre el dinero. Porque me están poniendo cosas que no tienen nada que ver con dinero y finanzas. Estamos en dinero y finanzas. Así que. Más peticiones. Más preguntas. Todas estas personas que. Plantearon el tema de deudas. Y. Y préstamos. Estamos aquí. Corrigiendo ya para ustedes. Borrando tanta emoción. Sensación y reacción. Y los fortaleces con esa triada. Fuertes vértices. Borros interno. Dinámica interna. Borros externo. Dinámica externa. Y el efecto acumulado. De esa experiencia negativa. De limitación. Sacándolo. El efecto en tu mente. Voy a borrar la ansiedad. Voy a borrar la ansiedad. La ansiedad y angustia. Y la debilidad con ello. Tengo que estabilizarse. Tengo que equilibrar más tu mente. Porque tu mente. Entonces está acostumbrada a estar ansiosa. Angustiada. Carente. Debiendo. No sabiendo cómo. No sabiendo. De dónde. De. Entonces ahora finalmente. Para todos nosotros. Decenas de miles. De asuntos irresolutos. Ligados a deuda. Pues estoy corrigiendo. Lo estoy nivelando. Y borrando. Y llevándose al menos infinito. Karen por favor. Recuerda poner en este. En título de este fortalecimiento. Deudas. Obviamente fortalecimiento de dinero y finanzas. Pero estoy fortaleciendo deudas. Importante este tema de las deudas. El tema del valor en el mercado. Que facilité antes. Buenísimo. ¿Cómo ven chicos? Entonces bueno. ¿Qué más peticiones tienen en turno al dinero? Bueno. Brenda me acabas de poner eso. Préstamos que no se pagan. Pues estoy fortaleciendo esto mi amor. ¿Estás poniendo atención o no? Ya saben que soy perro yo. Que luego. Hay personas muy susceptibles que se me ofendan. Yo no soy para personas susceptibles. No soy para personas susceptibles. Y si no. Pues pueden dejar mi grupo. Porque luego. ¿Cómo se llama? Se sienten mucho. ¿No? Les borro esas debilidades. Pongan atención. Con la pareja. Dice tener problemas de dinero con la pareja. Sé más específica mi amor. Él te presta. Tú le prestas. Este. Tienen problemas porque no trabaja. Porque lo mantienes. Porque no te da suficiente. Siente. Sí. O sea. Me gusta esto que ya estás planteando. Con pareja. Tienes más de dinero. Pero vamos a ser más específicos aquí. Tu pareja no aporta. A la casa. No quiere trabajar. Lo de la ansiedad me sirve. Por supuesto que te sirve. Mi amor. Tú eres un manejo de nervios. Ya te sientes tan débil en eso. No me tenían ni que decir. Nada más vibrarte. Perdón. Soy muy directo. Pero es así. Nada más viéndote a ti. Es una debilidad mi amor. Bastante grande. ¿Cómo mejorar mis ventas ya? Pues bórrala. Bórrala. ¿Cómo mejorar mis ventas? Encontrar productos a buen precio para vender. Mira. Me gusta ya nada tan mucho. Que tú te ves aquí. Fíjate que te voy a decir algo. Tu pregunta tiene una energía generativa. Me gusta mucho. Me gusta mucho la energía que trae tu pregunta. ¿Sabes? Porque tiene una energía generativa. Sabes que se siente fuerte. No se siente débil. O sea. Tiene cierta debilidad. ¿No? Porque puede mejorar. Pero tiene una energía fuerte. Fíjate que yo aquí te recomiendo. Jonathan. Que te vengas al módulo de la conexión con la gente y con el entorno. Los últimos. Porque tú necesitas conectar con más información y saber físico y recursos del universo. Para justamente encontrar productos a mejor precio. Y también para vender. Conectar con gente diferente. Con personas nuevas. Entonces esos dos módulos te vendrán a ti muy bien. La estructura del negocio también. Esos tres para ti. La estructura del negocio sería muy, muy fortalecedor para ti. Y ahora sí. Ya tenía tu petición aquí. Cuando leo lo que tú me pones. Las ventas están algo debilitadas. Con una modalidad ligera. Pero ¿sabes qué? Es el proceso. Lo que más débil está. Es el proceso de la compra de tus productos. Que tú revendes o vendes. Eso es lo más débil. Voy a hacer un alto aquí para por favor pedirles contribución. Me pueden ayudar etiquetando aquí amistades. Y o y o sacando este fortalecimiento a otros grupos, a otras redes. Para que más personas lo vean. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Es el proceso de la compra de los productos está debilitado. Todavía puede mejorar. Aquí falta un saber físico. Por eso te estaba recomendando que también ibas al módulo de. Al módulo de la conexión con el entorno físico. Y de la estructura del negocio. Y de la gente. Porque también los intermediarios, los proveedores es gente. Además de los clientes. Entonces voy aquí a borrar las debilidades que tú tienes en la compra. De los productos. De cómo los encuentras. Vamos a aumentar la inteligencia física de tu negocio. Entre ti y tu negocio. Me gusta. Estoy borrando debilidades en ese proceso de compra. De hallazgo. Como que sintiera. ¿Sabes qué sintiera? Que vas a encontrar como otros productos que vender. Que podrías diversificarte más. Expandir más los productos. En los cuales tú puedes tener más rentabilidad. Más margen de ganancia. Y también las personas que te los van a vender. Con que hay unas conexiones ahí que hacer. Yo estoy borrando esas debilidades. O sea que es como si sacando del futuro esas conexiones. De manera que tú tengas nuevas conexiones más fuertes. Y desde más allá tenemos que sacar mente. Y expandirte para conectar con más personas y más recursos. Fortaleciéndote para ello. ¿Cómo se siente ya no tan igual o diferente? De manera tal que tú recibas más información más difícil y conectes con más personas. Y sobre todo algunos productos nuevos que vas a empezar a vender. Me gusta. Muchas gracias. Con mucho beneplácito veo que han compartido 27 veces. Diferentes personas. Les agradezco eso. Me dice Karina Portillo. ¿Qué me recomiendas para iniciar negocio? No. Pues yo no hago recomendaciones. Si hago a veces recomendaciones. Si hago alguna. De vez en vez. Casi no hago. Pero de vez en vez si hago recomendaciones. Cuando es muy obvio. Lo que puedo recomendar a las personas. Pero por lo regular corrijo. Resuelvo. Borro. Muevo la energía. Más que recomendar. Entonces más bien. Tu inicio de negocio está débil. No así mega. Pero si tiene algo de debilidad. No estás debilitada con los inicios. Entonces hay unas debilidades ahí con el negocio. Karina. ¿Qué tiene que ver con la naturaleza del negocio? ¿Qué quieres iniciar? Hay complicaciones para todo el mercado. No solamente para ti. Entonces a lo mejor tendrías que cuestionarte. Si es el mejor negocio para emprender. O ponerte más fuerte con algunos factores del mercado. Pero cuéntame más específicamente. ¿Qué está pasando? Estoy sin empleo en el momento. Miren. Vamos a borrar las debilidades. Otra persona me comentó esto también. De que no tienen trabajo. Vamos a borrarles las debilidades. De que entonces ustedes no tienen trabajo. Y entonces ya concluyen que no tienen dinero. O sea, esto es una debilidad muy grande. Porque ustedes. Fíjense. A ver. ISEA. Les recomiendo que hagan. Que vean el fortalecimiento. Chiquillos. Que hice hace dos semanas. En este mismo grupo. Hice un fortalecimiento hace dos semanas. Acerca de. El compromiso a la presencia física. ¿No? Como el único modo de ganar dinero. Es que no los ven. Aquí están. Y no disfrutan. No realmente disfrutan. Y capitalizan todo lo que se les da. Entonces. Ahí dice que. ¿Cómo es posible que el trabajo sea tu única manera de ganar dinero? Tú tienes que estar ganando dinero de otras maneras. Entonces. Vamos a borrar debilidades para. Para. Para el comercio. Para ser comerciantes. Por un lado. O sea. Debilidades de conexión con el dinero. Más allá del trabajo. Tú quieres ser dinero. Más allá del trabajo. Quieres generar dinero más allá del trabajo. Tener dinero más allá del trabajo. Por esas debilidades. No. Exacto. Hay personas que venden hasta salma al diablo. ¿No? Pero son personas muy divertidas. Bueno. Entonces. Tendrías que estar como. Generando dinero de muchas vías. Por muchas vías. Con mucha facilidad. ¿No es cierto? Estoy corregiendo eso para ti. Ajá. Fortaleciendo más tu ánimo emprendedor y comerciante. No necesitas poner un negocio tan informa. Podrías estar vendiendo cualquier cosa. O ofreciendo diferentes servicios. Ajá. ¿En qué etapa? Me dice Karina Portillo que ya está iniciando un negocio de barbería. ¿En qué ciudad estás? Cuéntame. ¿Y en qué etapa estás de ello? Es que esto. Les voy a contar. Yo tengo dos amigos. Que pusieron barbería. Hace. Seis años. Siete, ocho años. Cuando fue el boom. Se hicieron millonarios los dos. Los dos. Aquí en Ciudad de México se hicieron millonarios. Con barberías. Cuando no había. ¿No? Ahora ya. ¿Cuál más quiere poner una barbería? Con esto no quiero debilitarte. ¿No? Todo depende de donde estés. ¿No? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿No? Pero con razón estaba sintiendo algunas debilidades del mercado. ¿No crees que te comenté? Que sentí algunas debilidades del mercado. Entonces vamos a borrar esas debilidades. Ya Natan Santos dice que le encanta eso. Tener muchas fuentes de ingreso. Que llegue de todos lados con facilidad y gozo. Sí. Se te siente muy generativo. Karina está en el paso. Mi querida Karina. Ah, entonces eso. En el paso quieres poner la barbería. Entonces tendrías que eso. Apenas quieres iniciar. Pues bueno. Entonces simplemente. Bueno. Hay que estar muy fuerte con el entorno. Querida. Te invito a la clase. En donde tienes. En la clase esta mía. Del. Todo el programa del dinero. Hay un módulo que tiene que ver con el dinero y los clientes. Los dos módulos últimos. Y la estructura del negocio igual para ti. Estarían muy buenos. ¿Por qué? Porque si tú vas a poner una barbería en una ciudad. Tú quieres saber dónde más conviene ponerla. Dónde se requiere ese servicio. ¿Sí? ¿Dónde están esos hombres que van a ir? Que les va a quedar práctico. Les va a quedar cómodo. No iban a agradecer que esté ahí en ese lugar. Entonces quieres conectar muy fuertemente con la inteligencia física del paso. Y con los hombres del paso. ¿No? También tienes que tener mucho ángel con los clientes. Mira. Yo en este tema de barbería. Tengo experiencia. Porque. Te digo que. Un amigo muy cercano mío. De hecho. Muy cercano. Se hizo millonario con esto. O sea. Dejó. Su trabajo fijo. De hecho. Que tenía. Él era. Director de compras de un departamento. A nivel nacional. De una tienda departamental. Prestigiada en México. Que se llama el Palacio de Hierro. Y hace años. Dio el giro. A tener su propia barbería. Pero fíjate que él. Tiene un don de. Aparte de que es una persona muy emprendedora. Tiene un don con la gente. Muy grande. O sea. Se conecta mucho con la gente. Platica mucho con ella. La escucha mucho. ¿No? O sea. Genera cosas para ellos. Es decir. Tiene esa. Es muy fuerte esa conexión. Y ya te digo. Con el tema de la barbería. Yo veo que el éxito que él tiene. O sea. Depende mucho de que él está muy conectado con todos esos hombres. Y les ofrece los servicios. Y tú que estar muy fuertemente con ellos conectados. Para que sea un lugar. Es más. Te voy a contar algo. Mi amigo es gay. Fíjate. Mi amigo es gay. Pero no. Fíjate que él. La verdad. Yo siempre le he admirado. A este chico. Que él no es como este gay tradicional. Sino es una persona muy abierta. De hecho. Se mueve fuera del ambiente gay. Se mueve completamente fuera del ambiente gay. Y te lo digo. ¿Por qué? Porque él no piensa como gay. Y entonces les ofreció algo a los hombres. Como con su mente de gay. Sino. Que no tiene una mente gay. Obviamente. Pero imagínate si lo hubiera hecho. Sino él. ¿Sabes? Él les ofreció. De hecho. Un lugar. Un espacio. Que se siente tan hetero. Tan. ¿Sabes? Como tan. Para hombres. Como tan. A gusto. Para hombres. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver con él. Sin embargo. Él les ofreció eso a ellos. Entonces. Es un lugar que. O sea. Yo voy. Y digo. Que pereza. Que flojera me este lugar. Pero esos hombres heterosexuales. Como. Que. Estaban buscando eso. Porque pues bueno. Yo voy a un salón. Y yo voy a salones o barberías. Me hace indistinto. Que es más. Yo voy más a salón de belleza que a barbería. ¿No? De repente. Sí. No. O sea. Me hace indistinto. ¿No? Pero entonces. Tienes que pensar en esos hombres. Que se van a meter ahí. Y fíjate. Cómo eso puede ser la diferencia. Pero mira. Más que recomendaciones. Te estoy contando. Cómo la inteligencia física de él. Está tan conectada. Con el. Con el saber físico. Con el recurso. Con las personas. Que les ofrece algo. Y platica mucho con ellos. Y no sabes todos los posteos. Y les toma fotos a todos. Y los hace sentir como reyes a todos. Les toma fotos. Y los está posteando. Y es como una cueva de vatos. De machos. De hombres. Y mi amigo es gay. Entonces. Y fíjate. Es esto millonario. No. Pero ese es el tema. De estar muy conectado con el entorno. Muy conectado con el público. Con la gente. ¿No? O sea. No. Como que no vendes. Lo que tú quieres. Lo que a ti te gusta. Sino lo que ellos quieren. Y lo que a ellos les gusta. Da. Felicidades. Pues ahí está su éxito. Buenísimo. A ver. Yo sigo. Ya me clave con esto. Pero es interesante verlo. Porque nosotros aquí hablamos. En términos abstractos. A veces. O muy conceptuales. Inteligencia física. Saber físico. Conexión con el entorno. Conexión con las personas de ida y vuelta. Y luego. Me gusta. De repente. Platicar estos casos. Donde. Donde. Unimos los conceptos. A cuestiones reales. Muy tangibles. Para que veas que eso es saber físico. Eso es inteligencia física. Eso es llevar a la práctica. Sus concepciones físicas. Eso es lo que queremos. Pues ya no me dices nada. Si lo sientes igual o distinto. Cuando te digo que te. Te pueden. Te estoy invitando a esas tres clases. Para que te pueden hacer una diferencia. En un negocio que es tan de servicio. Y de trato a la gente. Buenísimo. Ya no tengo más comentarios. Ni de tu parte. Ni de otras personas. Vamos a ver. Entonces bueno. No. Ya no tengo más comentarios. Entonces espero. Espero tener más comentarios. Más preguntas. En torno al dinero. Karina. Pero ya solamente dice gracias. Gracias. Igual o diferente. ¿Cómo lo sientes? El tema de la conexión. Y que borres mente. Y que te conecten la gente. Y te encuentren. Eso. Yanet Romero dice. Emilio por favor. Productos que se demoran en salir. Y cuando salen. Se presentan bloqueos. Gracias. Sé más específica. Estás vendiendo. O sea. Si puedo sentir las debilidades. Pero cuéntame bien. Que vendes. Vendes productos. Que no. Como que se demoran en salir. Te los bloquean. O sea. No. No. No me queda muy claro. Pero a ver. Cuéntame si es igual o diferente. Lo que sí voy a corregir aquí. Son las desnivelaciones. Las desnivelaciones. Se siente. Se siente débil. Eso. Entre tú. O tu empresa. Tu negocio. Y otros intermediarios. Y el mercado. O sea. Los intermediarios que te presentan. Los bloqueos. O las autorizaciones. Lo que sea. Estoy nivelando. Todas las partes. Que intervienen aquí. En que un producto salga. Como tú lo mencionas. Estoy usando tu terminología. Y tenga un libre flujo. Que no sea bloqueado. Estoy nivelando todas las partes. Nivelando. Las inteligencias físicas. Borrando mente. De todos los participantes. En ese proceso. Y aumentando la velocidad. En tus procesos. Aumentando la claridad. Y la velocidad. Exacto. Y especies negativas de trabas. Especies negativas de trabas. De lentitud. Pues borrándolo. Perfecto. ¿Cómo lo sientes? Igual o diferente. Más nivelado todo. Ajá. Ahora. Brenda Saray. Ya me contestó. Gracias por responderme. Dice. Que mi tema con la pareja. Es que si trabaja. Pero no ajusta. No ajusta. Quiere decir. No gana tanto. O sea. O no te comparte. Trabaja. Pero no. No gana lo suficiente. Ajá. Y me pide. ¿De dónde eres? Brenda Saray. Que este término de. No ajusta. No sé de dónde sea. Me pide. Y no me paga. Y eso trae muchos problemas. Ajá. Ok. Perfecto. Entonces vamos a. A tu pareja. Hay que corregirle debilidades. Tu pareja es un candidato. Idóneo para esta clase. De dinero. Karina por tuyo. Me ignoró. Lo que le pregunté. Y me pone fortalecimiento de pareja. Sabiendo que estamos. Economía y finanzas. Qué falta de respeto por ellos. Todavía que se le está contribuyendo. Sigamos aquí. Con Brenda Saray. Vamos a corregir. Vamos a corregir. Tu pareja está debilitada. Tu pareja tiene debilidades. Con temas de dinero y finanzas. Lo debilita la familia. Y lo debilita los ancestros. Con dinero y finanzas. Entonces tiene todo este tema. De desnivelaciones económicas. Y financieras. Bueno. De generar menos. Generar poco. Y tener conflictos por dinero. Y tener problemas con dinero. Y entonces tenemos que. Resolver para él. Unas 500 cosas. Que traigo a ser menos infinito. Y luego tener que. Tengo que borrar. Debilidades ancestrales y familiares. De todas estas dinámicas. Como de poquito dinero. Y dimes y diretes con el dinero. Y de. Quejándose con dinero. Y problemas con dinero. Y asuntos irresolutos con el dinero. Estoy trayendo. Cientos de miles. Millones. Millones de asuntos irresolutos. Para ancestros. Familia y él. Que tienen que ver con dinero. Lo está estudiando a cero. Y a menos infinito. Más allá menos infinito. Tenemos que fortalecer su neutralidad. Frente al dinero. Más neutralidad. Frente al dinero. Para él. Que no tiene mucha neutralidad. Más fuerza. Y neutralidad. Sabes que siento. Es que. Para siquiera. Como si se sienten los cuchicheos. El. Voy a hablar. Voy a abordar la queja. El parloteo mental. En torno. El. Regurgitar. Es como si lo sintieras. Que a veces es muy clara. Como mi. De una manera. Mi evidencia. O mi intuición. Siento. Que tanto los ancestros. Como la familia. Como él. Están. Tienen un parloteo mental. Con dinero. Y tienen un. Ese. Ese. Esos. Esas quejas. Que están ahí. Y tenemos que nivelar todas esas. Y borrarlas. Pero más que nivelarlas. También tenemos que desconectar. A los de ellas. Borrar su debilidad con ello. Es como si él estuviera escuchando. Las voces ancestrales. Y el cuchicheo. Y el parloteo. Y el regurgitar. De los ancestros. En cuanto a temas de dinero. Y las pleitos. Y las disputas. Las quejas. Entonces estoy. Poniendo a los ancestros. La familia. Y a él. Fuertes frente a ello. Borrando el efecto debilitante de ello. Efectos acumulados. Separando sus asuntos. De los asuntos familiares. De los ancestros. Y de regreso. Le voy a enviar algunas energías aquí. A otras dimensiones. Otros universos. Otras existencias. Otro tiempo. Otro espacio. Lugares desconocidos. Otros campos energéticos. Agujeros negros. Agujeros de gusano. Energía escudo del universo. Material escudo del universo. Me gusta más. Más fuerza y neutralidad de él. Y entonces la debilidad que tenías sobre ti. Lo borramos. Y el efecto en la pareja. Igual o diferente. Brenda Sarri. Eres una candidata. Tú y tu pareja. Para venirse a las primeras clases. Las de familia. La de ancestros. La de carmas y mansiones familiares. En familia. Fortaleza a tus familiares. Eso es lo bonito del módulo de familia que voy a tener en dinero. Que vamos a fortalecer a tus familiares con el dinero. Y a borrar este tipo de disputas. Y temas que tienen con el dinero a nivel familiar. Entonces. Te invito a que vengas a los módulos de ancestros. Al módulo de familia. Y al módulo de. Maldiciones y carmas de. Familiares y personales con el dinero. ¿Cómo se siente? ¿Igual o diferente? Contigo sí me clavé un poquito porque. ¿Sabes qué pasa? Que conecté muy fuertemente con. Con esas voces. Lo sentí muy claro. Muchas gracias. Bendiciones. Dice Brenda Saray. No me dijiste si siente igual o diferente. Conteste lo que se les pregunta. Yo ya no voy a tener ahora empacho en. En decir las cosas como son. Porque siempre me dicen. Ay es que Emilio es Emilio el otro. No. O sea. Alguien. En este mundo de hipocresía. Y de mentiras. ¿Sí? En este mundo. De falsedad. Alguien tiene que decir la verdad. Les voy a contar algo. Les voy a contar algo. Acabo de ver. Ya saben que yo. Tengo años de hacer chamanismo. Y cosas. Nomás que le paré. Y me desconecté. Mis habilidades. Habilidades chamánicas. Pero cada vez me conecto más. El método Yuen. De hecho. Me fortaleció mucho. Mucho. Mi parte de evidencia. Porque lo que yo hago aquí. Pues es evidencia. Es esta parte de tic tic. Está aquí la libertad. Nada más que es más estructurada. En el método Yuen. Digamos. Es más científica. Está apoyada en un método. ¿No? Pero también. Va de la mano. Con una parte de. De intuición. ¿No? Y ya la intuición te dice. Va por aquí. Por allá. Y entonces redondea. El sentir y el percibir. Y ya tienes el insight completo. Entonces lo que les quería decir. Es que apenas me reuní con unos brujos. Y vi a varios brujos. Brujas. Chamanes. Ahora que estuve allá. Por mi tierra. Y fíjense que. Me dijeron. Me hicieron una. Una consulta. ¿No? O sea. Me han leído varias cosas. Y fíjense. Algo que me felicitaban. Sin conocerme. Me decían. En tu trabajo. Me dijeron. Tú te manejas con mucha verdad. Y has sido una persona. Muy verdadera. Hablas mucha verdad. No dejes de hacerlo. Me dijeron. Porque ahí está tu éxito. Y si tú dices mentiras. Y no hablas la verdad en tu trabajo. No te va bien. Pero te has conducido con mucha verdad. Felicidades. Fíjense. Qué bonito. Y la verdad es que. No es que yo me quiera poner flores ajenas. La verdad es que. Puedo decir. Que es cierto. Porque yo he depurado. Y he hecho muchos cambios. En cuanto me di cuenta. Que algunas cosas no funcionaban. En los últimos años. Las fui soltando. Dejando. Hice muchos ajustes. Para solamente dejar. Las que sí funcionan. Compartir lo que sí funcionan. Para no confundirlos a ustedes. Para realmente forzarle. Fortarcelos y contribuirles. Para no generar ningún karma. Y para ir todos más veloces. Ok. Dice aquí. Erika Paredes. A partir de la sesión que tuvimos. Mi trabajo se arregló fácilmente. Incrementaron mi sueldo. Ay. Me encanta. Me encanta. Porque no te vienes la de dinero y finanzas. Erika. Además de que todos los proyectos que hago. Y me asignan. Se ve. Y son de contribución. Pues. Felicidades. Enhorabuena. Gracias Erika. Por compartir esto. Si hicimos una sesión. Diferente. Claro. Dice. Gracias. Brenda Saray. Que me agradece. Mucho. Gracias. Muchas gracias. Mi querida. Fortalecer. A ver. Para tener pacientes. Para empezar. No les digas pacientes. Es débil. Decirles pacientes. A ver. Yo me tengo que ir a hacer unas compras. Que a mí me encanta el shopping. Bien queridos. Ay. Ya me queda. Hasta me gusta. Me encanta el shopping. Pero. Saben que. Que yo hasta le llamo shopping. Al del súper. A mí me encanta hacer súper. A mí me encanta ir al mercado. Hacer súper. La gente me dice. Pero. ¿Cómo puede gustar. Te ir al supermercado. Al mercado. Yo. Amo. Amo. Amo comprar. Pero también. No me lo haces comprar. Amo toda esa parte. De conectarme con los recursos. Saber que hay. Escogerlo todo. Ver esa variedad. Esa abundancia. Este. Elegir lo que yo voy a comer. Lo que me voy a poner. Elegir todo eso. Lo que va a estar alrededor de mi mundo. Y ahorita me voy de. Cho. 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 Ping. Pero bueno. Gracias por tu contribución en mi vida. Que soy mágico. Dice Erika Paredes. Muchas gracias. Erika. Te quiero en el arte de la vida. Que ya el arte de la vida. Lo sacamos. Pronto. La clase. Cuatro días. Con Emilio García. La experiencia. Para cambiarlo todo. Y que nos dejemos de ser. Pendejísimos. Para realmente una vida grandiosa. Van a ver lo que es el arte de la vida. Gracias Brenda. Por. Por. Como. Me respondes. Te agradezco mucho. Y realmente considera venir a esas clases. Tú y tu marido. Escuchan la grabación. La de familia. Porque estén fuertes los dos con el dinero. Le quitan. Tu marido. Le debilita mucho la familia y los ancestros. Para que le saque esas debilidades. Que ya estuve corrigiendo ahora. Por lo menos corregí el tema de la. Ya corregí el tema. Esa de esas. Ese parrote. Esas quejas. Ese tema de tener siempre. Issues. Con el dinero. Y asuntos irresolutos. Ajá. Mi amor. Entonces te estamos confotareciéndote. Y no digas que son pacientes. Borra esas debilidades y interpretación de erróneas. No son pacientes. Borra. Y el efecto acumulado de haberles llamado pacientes. Si te expresas negativas con pacientes. Bórrala. Bórrala. Borra. Borra eso. Fortalécete. Para atraerlos. Pero sobre todo para generarles cambios y resultados. Para que mejoren a tu vera. Para que mejoren a tu vera. A tu vera. Mejoren. Lo pongo muy. Gitano yo. Me acuerdo siempre de la poesía de García Lorca. Mira. El otro día. Les voy a contar. Yo. Para quienes no me conocen. Fui un lector muy ávido. Muy ávido. Yo. Quería ser escritor. Y quería estudiar letras. Y he hecho muchos diplomados. De letras. Hice el diplomado de escritura. En la escuela de escritores veracruzanos. De hecho. Pues bueno. Escribí mis poemas y tal. Les cuento esto. ¿Por qué? Porque de. Adulto joven. Pues me leí. Casi todos los clásicos del teatro. Porque ya saben que. Pues yo. Pues no tengo la parte de actuación. Y bueno. García Lorca. Por favor García Lorca. Que es un gran poeta. Dramaturgo. Qué maravilla. Y apenas veía yo las estupideces de la Rosalía. Qué cosa tan horrorosa. Y miren que Rosalía me cae bien. Porque Rosalía es sexy. Miren las uñas de Rosalía. Pero yo no las tengo por ella. Pero Rosalía es sexy. Me agrada. Me cae bien. Me gusta una que otra cosa ella. Pero qué horror de letras. Y decía. Qué cosa. Cómo hemos pasado de. Siempre ha habido basura. Hay cosas valiosas. Eso me queda claro. Pero justo. Cómo puede haber García Lorca. Y puede haber las porquerías esas. A tu puerto vino. Porque a tu vera. Bueno queridos. Sigo contigo mi amor. Entonces ya borramos que les llevas pacientes. Eso debilitaba tu consulta. ¿Sabes por qué la debilitaba? Porque la hace lenta. Y porque la mantienen precios más bajos. Y la mantienen un tema de no resultados. La mantienen un tema de sanación. La mantienen un tema de. De solamente las personas que quieren sanar. Espirituales. Borra eso. No. Tú tienes que consultar a personas que ni siquiera quedan. Ni quieran sanar. No. Ustedes no están para consultar a personas que quieren sanar. Ni evolucionadas. Sino que te dicen. ¿Sabes qué? Mi hija no la aguanto. Ah. Pues vamos. Y no creen en nada. No quieren hacer nada. Pero tú resuelves. No. ¿Sabes qué? Yo quiero más billete. A mí no me importa. Ah. Que mi empresa. Los empleados no los aguanto. Pues resuelves. ¿Qué tiene que ver eso? Con espiritualidad. Con sanar. Con dolor. Con evolución. Nada. Sí y no. Sí. Con evolución. La mejoría. Por supuesto. Pero no con ese rollo. Ni veis. Que traíamos antes del reiki. Y de. En un huequito. Como maguitos. Haciéndole una sesión. No. Mis amores. El peto yuen. Es la ciencia. Los resultados inmediatos. Es pragmatismo puro. Entonces mi querida. Borra esas debilidades que traes. Porque tienes esa aura sobre ti. De sanadora. De almas. Como la que me acaba de poner. Que es acompañante de almas. Dayana Ramírez. Borren lo que las debilita eso. Hay una. Claro que puedo captar. Mi querida Dayana. Que hay una parte bella en eso. Que hay una sensibilidad. Y una. Hay una parte que sí es evolucionada. De poder. A una persona. Acompañarla. Delicada. Meticulosamente. Y ser una persona. Esencia fina para ella. Claro que lo capto. Dayana. Y lo tienes. Y te felicito por ello. Enhorabuena. Sin embargo. No queremos. Que nos debilite. Todas las interpretaciones. Aplicaciones. Usos. Apropiaciones. Erróneas. En torno a ello. Que tuvimos en el pasado. Nosotros mismos. Y otras personas. Con todos los rollos. De la espiritualidad. La lentitud. De los procesos. Y de las depuraciones. Y las tris curativas. El exceso de espíritu. Porque antes. Prevalecía el espíritu. Por sobre la presencia física. Que eso lo vemos en la clase 3 de espíritu. Alabábamos al espíritu. Esas debilidades son las que tenemos que borrar. Ahí. Que hacen que su consulta sea lenta. Y que tengan menos. Pacientes. No. Consultantes. Clientes. Tú quieres. Consultantes. Clientes. Para quienes tú resuelves. Para quienes tú cambias. ¿Cómo se siente ahora sí? Entonces aumenta la velocidad. En tus resultados. En. En todos tus procesos. En tu trabajo con ellos. Y verás como. Diferentes personas conectan contigo. No solo las mismas. Que tienen un corte. ¿No? Exacto. Él no cree en estas cosas. Pero yo sí. Pues tómala tú. Lo bueno es que tú lo corriges a él. Si vienes a la clase. Esperanza Rivera me dice. Que soy fantástico. Que le encanta mi honestidad. Especialmente mis amigos contribuyendo. Muchas gracias. Muy amable. Hello. Hello. Me dice. ¿Me puedes fortalecer para pagar mis cuentas? Por pagar esta semana. Ya lo hice. Ya hice el tema de deudas. Pero mira. Pero hay un. Hay un matiz que tú tienes distinto. Que es que las. Que las pagues ahora. ¿No? Que tengas dinero para pagar. Eso me gusta. Entonces. Ya fíjate. Trabajamos. El tema de deber. De la limitación de deber. El día de hoy. Y de la. Y las emociones. Sensaciones y reacciones. En particular. La ansiedad y la angustia. Eso trabajamos el día de hoy. Regrésate. Hello. Hello. Porque llegaste tarde. Quizá. O a lo mejor estabas muy atenta. Pero no habías puesto ningún comentario. Y yo. Soy de que me equivoco. Si no lo has escuchado. Regresa. Pero ahora tú. Añades un matiz. Que es que las. Pues ya estás en ellas. Que las pagues. ¿No? Eso me gusta. No pagar. Tiene que estar fuera de tu. De tus resultados. Las debilidades. Con el impago. Con el no pago. Eso hay que borrarlo. Que yo. La incapacidad de pago. Hay que borrar eso. Eso hay que borrarlo. Entonces tengo que ir a tus experiencias. Donde tienes incapacidad de pago. Estás en el impago. Y en el trauma que eso supuso. Para algunos. Si. Es trauma. Borramos. Hay que borrar eso. Más fuerte y neutro frente al impago. Frente a la incapacidad de pago. Borrando esas debilidades. Es una debilidad en el colectivo. El colectivo debilita aquí. El colectivo está debilitando. Que nosotros tengamos. Menos capacidad de pago. Borrando. Ya me pongo ahí. Ay. Ven a ver mis fotos. Ya ven mi Instagram. Y mi historia de Facebook. Estuvieron bellas las fotos. Bellas. 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 Entonces estamos borrando. El trauma. El efecto. Primero el trauma personal. Cuando estuvimos en esas experiencias negativas. Porque fue muy traumático. Y estamos borrando. Al colectivo quitándole esa dificultad para pagar. Que todos estemos fuertes. Para pagar. Para comprar. Para vender. Para gastar. Queremos estar fuertes para todo. Para acumular. Eso. Ya lo he fortalecido en los anteriores. Fortalecimientos. Del entorno a dinero y finanzas. De las últimas dos semanas. Velos. Pero sobre todo aquí. Ajá. En este caso. En este caso. Estamos más fuertes. Ni otros. Frente al impago. Y aumentando la capacidad de pago. Que puedas. Que estés fuerte. Para pagar. Que tengas una gran capacidad de pago. De compra. De adquisición. De inversión. Y una mayor velocidad. Exacto. ¿Cómo se siente? Se siente diferente, ¿no? Entonces aumenta la velocidad para pagar. Ya te sacamos el efecto negativo de esas experiencias. De la incapacidad. Del trauma. Y el efecto del colectivo. Te lo borramos. Fuerte y neutra. Frente a la incapacidad de pago colectivo. ¿Y saben qué? La de la localidad. La de la comunidad. Es más débil. Se debilita la incapacidad de pago. De tus vecinos. Es en serio. Es lo más débil. Bórrales esas debilidades. Fortalécelos para pagar. Esto es lo más débil. Era lo más débil. Que las personas que te rodean. Tienen incapacidad de pago. Dificultades para pagar. Y eso te debilita. Borrando eso. Quieres fortalecerte para tú. Tener una capacidad de pago por encima de la del promedio. Por encima de la del colectivo inmediato. Que es el colectivo de tu comunidad. Tú fuerte. Con una capacidad de pago incrementada. Ay qué bonito se siente esto. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ver con la conexión. Te voy a contar algo. Te invito. Tú tendrías que venir. A la clase. De la conexión con el colectivo. Con el entorno. El entorno tiene que fluir más energía hacia ti. De manera tal que tú tengas una gran capacidad de pago. En ese entorno físico. Tú seas un privilegiado en ese entorno físico. Tengas más saber físico. Más recursos. Más energía disponible para ti. En ese entorno. ¿Vale? ¿Cómo se siente? Se siente mejor, ¿no? Estamos aumentando la velocidad. Para recibir toda esa energía. Estas concesiones físicas. Financieras. Ese saber físico. Buenísimo. Bueno, mis queridos. Ha sido un placer. Contribuirles con esto. Recuerden que. Pasa mañana ya arranco los módulos. El módulo 1. Lo arranco este lunes. El miércoles. Pueden pagarlos de manera independiente. O pueden comprarlos. En un bundle. En un combo. Y esta clase de dinero. Nos vamos a ir como en la espuma. Van a ver que nos vamos a ir todos como en la espuma con esto. Van a ver. Yo estoy comprometido que nos vamos a ir como en la espuma. Todos los que participemos en esta clase. Nos vamos a estar fortaleciendo con el dinero. Pero y le recuerdo las personas que quieran tomar el método. Yo en nivel 1, 2 y 3. El reforzamiento de relaciones en las próximas ediciones. La de Guadalajara a fin de mes y relaciones en línea en abril. Contáctenos porque si tienen una parte del dinero, poco de dinero. Con que nos den mil pesos por clase. Salvo la de relaciones. La relación es esa parte. La de relaciones si voy a pedir dos mil pesos. Porque tiene un valor mayor. Es un son doce horas. Si quiere ser por nivel 1, 2, 3 reforzamiento. Me das mil pesos. Y entonces entras en un grupo en donde voy a empezar a fortalecerte. Para que tú puedas pagar esa clase con velocidad. Y la tengas. La crees. Porque si no, ponías dos mil pesos. Si no te fortalecía yo, no generabas ese dinero. No porque yo te fortaleciera. Sino porque tú no hacías esa elección. Pues bueno, borramos. Toda la mierda que estamos hoy ya solucionando. La borramos. Cero menos infinito. Todo lo que tuvo que ver el día de hoy con deudas y capacidad de pago. Y el tema de tener un valor en el mercado. Todo ello. Qué lindo, ¿no? Que vaya a ser menos infinito. Lo que no nos sirve. Lo que fortalecimos al 100% de potencial infinito. Y permanezcan las mejorías 100% del tiempo. Tiempo infinito. Fuertes vértices. Bordes internos. Debilitados. Borro de divididas en bordes internos. Fuerte los bordes internos. Fuerte la dinámica interna. Fuerte los bordes externos. Borrando divididas en bordes externos. Fuerte los bordes externos. Fuerte la dinámica externa. Perfecto. Estamos fortalecimientos para la mejoría con las finanzas. Para pagar más. Para no tener deudas. ¿Sí? Para no tener ya esa limitación. Para tener un valor en el mercado. Todo lo que nosotros somos y hacemos. Para tener una capacidad de pago mayor que la de las personas que nos rodean. Y que no nos debilitan sus incapacidades. Fíjense. Todo lo que hicimos el día de hoy. Los invito. Vean los fortalecimientos. Dos previos. Los dos previos. Que tienen que ver con el dinero y finanzas de las semanas pasadas. Y el jueves. Hice una facilitación con las herramientas de Access Consciousness. En mi perfil y fanpage. Que fue un bombazo sobre el dinero. Que estuvo buenísimo. No se lo pueden perder. Hay mucho aquí. Y si ustedes vieran tres veces cada uno. Su. Su dinero se estaría. Todo lo que tiene que ver con el dinero. En ustedes y finanzas estaría revolucionando. Elíjalo. Y los expone en los módulos. Ya empezamos. Mierdes. No lo estés dudando. Invierta en ti. Fuerte para invertir. Borramos debilidades para inversión en sí mismos. De inversión consciente. De inversión para mejoría. Borramos esas debilidades. Te pongo fuerte para tener claridad. Respecto a las inversiones que sí harán la diferencia. Exacto. Exacto. Buenísimo. Reiniciamos y rejuvenecemos. Que tengan excelente noche. Y nos vemos la siguiente semana. Para un fortalecimiento más. En su grupo. Metodoyuen. Emilio García. Hasta pronto. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.